Bienvenidos al taller de cuentos de literatura artificial. Este video es para presentar un poquito la primera lectura. Es una lectura de Isaac Asimov. Es un cuento corto llamado Intolerancia a las Faltas. Isaac Asimov es un escritor que la mayor parte de su vida profesional la pasó en Estados Unidos. Es muy importante para la ciencia ficción. En particular, él exploró muchísimo el tema de la robótica. Y desde un punto muy lógico, sus obras atacaron las limitantes o los escenarios que se podían encontrar los robots siguiendo normas muy restrictivas hacia ellos. Sus obras más conocidas son los cuentos de Yo Soy Robot y Foundations, que es una obra muy extensa que habla sobre robots en un periodo de tiempo muy amplio. Es muy interesante las cosas que se imaginó y cómo hoy en día se están volviendo parte de nuestra cotidianidad. Escogí el cuento en particular, que es muy cortito. Lo escogí porque en el cuento habla de un escritor que está interactuando con una máquina que escribe y que comienza a escribir literatura. Entonces, les recomiendo que lo lean, que traten de ponerse en los pies de Isaac Asimov y que se imaginen cuál es su posición con respecto a este tipo de máquinas. Con respecto al texto que acompaña la lectura, la idea es exponer esto que permea muchísimo ahora, que la inteligencia artificial está avanzando mucho y que está logrando muchos avances. Y lo ponemos en el contexto de creatividad. Entonces, les presento ahí algunos ejemplos de obras pictóricas y obras sonoras que han producido máquinas. Y en particular ha sido interesante porque la literatura se ha preguntado o ha puesto en frente como tema si las computadoras van a escribir, como es el ejemplo del cuento de Isaac Asimov. Y entonces ahí surge un patrón de circularidad en donde no sabemos si quien está escribiendo lo que estamos leyendo fue quien, la máquina de la que se habla. Hay una, se empieza a acercar una paradoja de quién es quien escribió lo que estamos leyendo. Entonces, es un recurso que usan muchísimo en el cuento que Isaac Asimov se explora y lo vamos a ver. Y esto es algo reciente, en la literatura está esto de la literatura no humana. Es muy común asumir que ciertos textos no fueron creados por humanos o se hace nota hacia ciertos textos que vienen de origen divino o mitológico. Entonces, eso es normal. Ahí no teníamos el problema de quién escribió quién, porque una vez que lo asumíamos a una cosa jerárquica y superior, pues era dada a los humanos y la humanidad tenía que lidiar con ese texto. Entonces, ahí no aparecía tanto ese problema de circularidad. Pero es la forma, el otro ejemplo de literatura no humana que tenemos a nuestra disposición. Y fue con la introducción de entes hechos por humanos en donde se empezó a trabajar. Dos ejemplos clásicos son Terminator y Frankenstein. No Terminator, no, perdón, Golem, la historia del Golem y Frankenstein. Donde se usan como mecanismos para estudiar nuestros límites de conocimiento. En uno caso como el conocimiento religioso y en otro el conocimiento tecnológico. Y entonces exponen muchísimo esos límites que tenemos. Aunque se siente que avanzamos mucho desde religiosidad o avanzamos mucho desde el punto tecnológico, ellos exploran los límites innatos de estos dos campos. Y últimamente en el cine se ha avanzado muchísimo con las ideas de poner robots como personajes. Y generalmente nuestra interacción con los robots en realidad refleja mucho de nuestra humanidad y los límites que tenemos como humanos. Y la idea de leer Isaac Asimov en este contexto es darnos cuenta que, o sea, como él ataca este problema de cómo presentarnos una máquina que escribe. Nos deja ahí un acertijo a resolver. Entonces estaría muy interesado en saber qué opinan. Por ahí tengo algunas preguntas que podrían ser las que inician nuestra discusión. Pero si a ustedes les surgen algunas, y sobre todo con los links que se proveen, si descubren más cosas interesantes, desde robots escritores. Hay otro cuento de Isaac Asimov con un robot escritor que se llama KAL. Sí, robots escritores, o esta literatura no humana, diferentes ejemplos. Por ahí les puse la leyenda de la escritura del Mahabharata, que fue dictado a un dios, que es una cosa interesante como se da esa situación. Entonces, siéntanse en la libertad, exploren, conversamos en el foro. Si tienen dudas, opiniones, por favor exprésenlas. Y nos vemos en el Zoom para discutir todo lo que les surja de interés después de la lectura. ¡Gracias! ¡Gracias!